¿Cómo está el bellínero? Yo soy Pollo, esto es Pollo Alfabético, bienvenidos a otro video más. Como habrán visto abajo en el título se acerca el Booktubatón, es esta semana que viene y no quise quedarme atrás. Es desde el 18 de julio hasta el domingo creo, son 7 días. Esta es la tercera maratón de lectura que hacemos acá en Booktub y solo quiero que empiece. Así que empecemos al tiro con los desafíos de lectura para ver cuáles son. El primer desafío es, lee un libro con amarillo en su portada. Y para este desafío quise elegir un libro que ya tengo que leer desde hace tiempo y ese libro es Firefight de Brandon Sanderson. Este libro nos lo pasó a nuestros amigos de ediciones B. Y le tengo muchísima, muchísima gana a la segunda parte de la trilogía de los Reconers, el primero fue Steelheart. Vamos a ver qué tal Firefight. Firefight fue como uno de los libros más contemporáneos que elegí porque el resto ya son como un poquito más antiguos. Y el siguiente desafío es, lee un libro en la puesta de sol solamente y ese libro que elegí es Edipo Rey de Sophocles. Este librito, miren, es muy delgadito, es un clásico. Dije, ya pollo, es tu momento para leer Edipo, me da mucha gana de leerlo. Y dije, qué mejor que una maratón de lectura para leer Edipo. Luego era, elige un libro que conociste gracias a Booktube. El libro que yo elegí no es el único. Tengo un montón de libros acá que conocí gracias a Booktube. Pero el libro que yo elegí ahora, además de ser un poco más delgado, es un libro chileno que no es como, creo que no es ficción, po. Tiene mucho hype y pese a que acá en Chile el libro se hizo muy muy popular. Yo la primera vez que escuché de él fue por Booktube. Y ese libro es Historia de Chile de Jorge Varadit. Este libro le tengo mucha gana, miren, está en su empaque. De verdad que tengo mucha gana de leerlo porque he leído un libro de Varadit que fue una novela, que fue cinco y me encantó. Entonces quiero ver qué tal estos libros de la historia de Chile secreta. Después viene leer un libro escrito por uno de tus autores favoritos. Yo pensé y dije, muchos autores favoritos, tengo pocos. Dije, tengo que leer a mi poetisa de la vida, que yo los aburro a ustedes hablándole de ella y estoy hablando, sí, de Alejandra Pizarnik, su poesía completa. Ustedes verán que este libro es ancho, pero adentro como tiene poemas, en realidad es así. Se ve bien. Y como ya sabrán, Pizarnik me encanta, la amo y dije, qué mejor para leer acá en el Booktube son que unos poemillas de ella. Luego venía el desafío, leo un libro que es más viejo que tú. Y yo elegí Historia de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Este libro creo que, acá dice, el 62 salió. Yo sé que me veo viejo, pero no, yo no soy antes del 62. Y yo ya soy como de los 90. Y tengo muchas ganas de leer a Cortázar y encontré que esta era la mejor excusa. Luego venía un desafío que yo no quise tomar, que era leer un libro que fue adaptado a película y además de la película. Y pucha, pensé en muchos, de hecho, pensé incluso en los libros de Sherlock, porque podía leer como algunos cuentos cortos y leer la película, pero la verdad de las cosas es que no tengo como ganas, por lo menos los libros que yo tengo acá, que no he leído porque no quiero releer, los libros que no he leído y que sé que tienen películas como que no sé, no creo que los alcance a leer. Pero, ya que el siguiente desafío es leer siete libros y ya no cumpliré el sexto, no voy a leer siete libros, igual quise agregar un último libro a la lista y estoy hablando de El mito de Sisypho de Albert Camus. Este libro me lo prestó mi hermano, tengo muchas ganas de leerlo. Mi hermano me dijo que lo leí en un momento en el que yo estaba como súper emo. Ahora ya no sé si estoy tan emo, pero siempre se puede estar emo en realidad, así que, o yo por lo menos siempre puedo estar emo. Quise ahora leer este librito en esta semana de Booktubazón. Y básicamente esos han sido los libros que yo elegí por lo menos. No sé si ustedes van a participar, con qué libros me gustaría saberlo, pero yo quise participar con estos porque como que no quiero ya leer tanto lo que leo habitualmente. Espero que estén bien, ya saben que pueden suscribirse, dar like y todo lo que se dice. Un besito enorme, nos vemos en un próximo video que ya está preparado, así que, chao.